Gracias por ver el video. 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 Exacto. Exactamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este tipo le gustaría vivir por una puñetera vez en la vida algo grande. Por ejemplo, una tragedia. Y se imagina una y le pone fecha y escenario y todo. Efectivamente. Ese tipo de lectura a mí me congratula porque efectivamente estaba en mi mente cuando yo proyecté esta novela. Que no es tan negra como algunos creen, aunque empiece durita. Te vas dando cuenta porque él no ha cortado todos los hilos sanos con la vida. Sí que comenta que odia a su padre, odia a sus compañeros, odia a sus alumnos, odia a su hermano. Durante mucho tiempo odia a su hijo también, odia a su mujer. Además, con un odio específico para cada uno de ellos. En un momento dado explica el tipo de odio que siente por cada uno. Muy divertido también. Y lo explica como un gastrónomo que explicita los matices del sabor. Con una evidente voluptuosidad. He disfrutado con ese catálogo de odios que cuenta. Y como he dicho, no corta los hilos saludables con la vida. No es un desesperado absoluto. Un hilo saludable es patachula, otro hilo saludable es águeda, otro hilo su perra, Pepa. Incluso la muñeca erótica que tiene, la love doll que tiene, que le proporciona un sexo salubre y gustoso, también es un punto positivo, sigue teniendo deseo sexual. No es un desesperado absoluto. No, cierto, cierto. El humor, como tú has comentado, también me ha parecido, aunque no es una obra humorística, sí tiene ramalazos de humor, de ironía fina, una ironía intelectualizada, porque estamos hablando de un profesor de filosofía, ¿no? Y lo usa un poco como freno a la desesperación o freno un poco a ese sentimiento trágico de la vida del que hablaba Unamuno, ¿no? Yo creo que el humor es muy importante para ti. Te he oído comentar, además he leído en Autorretrato sin mí, que comentas que lo has heredado de tu madre. De mi padre. De tu padre. Mi padre era el responsable del humor en casa, que mi padre era un hombre que disfrutaba haciendo reír a los demás. Y a todas horas tenía alguna broma, algún chiste, algún chascarrillo en la boca, sí. Sí. Pero hay una cosa que me ha inquietado respecto al humor que cometas también en este libro de Autorretrato sin mí, que dices, contraje la poesía a edad muy temprana, la he combatido o paliado con el humor. Contrapones poesía y humor. O sea, ¿necesitas el humor para combatir el efecto de la poesía en ti? No. Es que, bueno, esto sería largo de explicar, pero yo vamos a decir resumidamente que considero que el humor es un disolvente de la poesía, ¿no? Es decir, que en un poema, cuando aparece el chascarrillo, la burla, la broma, la parodia, vamos a decir que el efecto poético se destruye, ¿sí? Porque considero que lo poético, que es un valor que además me parece necesario en la vida de cualquier persona, eleva el prestigio de la realidad, idealiza la realidad, la presenta en sus aspectos más armónicos, bellos, intensos, etc. Y el humor tira de la realidad hacia abajo, la ridiculiza, saca de nosotros el mono que llevamos por dentro. E interviene también en la realidad, entendiendo por realidad lo que tenemos delante de los ojos, ¿eh? No voy a entrar aquí en disquisiciones filosóficas, ¿no? Y interviene en la realidad, pero en la dirección contraria, restándole su prestigio, ¿no? Mostrándola de una manera ridícula, risible, ¿sí? Sí. Una voz narrativa, el propio narrador es el personaje, aparentemente el libro es un diario, un diario que escribe el narrador, porque tiene forma de diario, son 12 capítulos que se corresponden a 12 meses y subcapítulos que se corresponden cada uno a un día. Entonces aparentemente tiene la forma de un diario, pero en el fondo yo diría que es más una confesión que un diario. El propio narrador dice, es un diálogo sin interlocutores, son unos papeles de cada día, un trozo de diario de escritura personal, una crónica personal, un balance de mi vida puesto por escrito. Pero yo creo que es más una confesión que un diario, propiamente dicho, un diario repleto de anécdotas o del día a día del escritor, ¿no? Sí, no, yo no creo que sea un diario convencional en el que una persona redacta poco antes de acostarse lo que ha vivido durante el día y lo que le ha pasado, no, esto no es, porque en ese ejercicio de escritura cotidiana entran reflexiones y otro tipo de textos que no son los habituales en un diario. Que la novela sea una confesión es algo que yo admito y que también postulo, es una larga confesión, es la confesión de un hombre que se abre en canal, que esto es algo que permite la ficción y quizá no la vida, es decir, que el lector llega a conocer por dentro cómo es un semejante, como si le viera todas las piecitas a un reloj, ¿no? Sí. Pero incluso podés sentirte identificado en muchos aspectos, ¿no?, con ese personaje. Yo espero que sí, porque de hecho uno lee una novela no de una manera neutral, sino que uno acude, uno acude a los libros con su experiencia personal y sus convicciones, sus gustos y preferencias que están en cada página confrontados y incluso puede haber similitudes o el texto puede evocar, no sé, un pariente, un amigo y uno puede decir, ah, pero si esto le pasó a mi cuñada o... Entonces es cuando una novela empieza a funcionar como un trozo de vida y es lo máximo que puede conseguir una ficción. Sobre todo porque en un catálogo así puede haberte pasado en algún momento de tu vida eso que le está pasando al personaje. Y también puede ocurrir que el personaje inspire rechazo por lo que hace o por lo que dice. Por tanto, ya no es una mera construcción lingüística, sino que es interpretado como un ser auténtico y real. Entonces, cuando ocurre eso es cuando la ficción ha cumplido con su cometido. Una cosa que me ha gustado, yo no sé si se habrá detectado en general en la lectura, es que sí que hemos visto o vemos la evolución psicológica del personaje a lo largo de esta extensa confesión, pero hay una evolución que a mí me ha interesado particularmente y es su evolución como escritor, ¿no? Porque él empieza la novela diciendo, menos mal que escribo sin responsabilidad de literato. Eso lo dice en la página 169. Y luego, ya al final de la novela, en la página 594, dice, a veces de tanto poner recuerdos por escrito me siento un poco novelista. O sea, empieza diciendo que no tiene responsabilidad de literato y acaba la novela diciendo, es que ya me siento novelista. Entonces vemos una evolución como escritor que en el fondo él quería ser escritor. Pero con un poco de desprecio al final, que me siento novelista, no lo veo muy convencido. No, porque él quería escribir, solo había escrito unos artículos científicos para una revista, pero al final se siente escritor. Hay una evolución también como intelectual y como escritor, ¿no? Sí, se ve que le ha cogido gustillo. Y nunca falla, en los 365 días. No falla. Nunca falla. Que de hecho el editor me dijo, oye, ¿no podrías haber dejado un día sin escribir? No sé, ¿puedes inventar que tenía dolor de cabeza o no? ¿Por qué? No falla ningún día. Y le va cogiendo gusto y al final se siente un poquito escritor. Se siente escritor. Luego yo le he hecho, bueno, hay como un pacto entre el personaje y el autor. Él lleva a cabo una confesión pormenorizada. Pero claro, yo le ordeno los temas, de manera que al final el hombre incurre involuntariamente en una novela, ¿no? Sí. Pero él no cree que está escribiendo una novela, ni cree que está escribiendo para los demás. Es un texto terapéutico para él, de autoconocimiento. Sí, sí, bueno. Está como vertiéndose fuera, está como objetivándose. Escribiéndose fuera de sí. Escribiéndose para comprenderse. Sí, y verse fuera de sí, en forma de texto. De texto, sí. Otra cosa interesante, yo creo que repites un poco como en Patria, ¿no? No hay una secuencia lineal, una narración lineal, no hila, sino que juntas, ¿no? Es una especie de tesela, los capítulos son teselas que el propio lector va juntando, ¿no? En un puzzle mental que tiene, ¿no? Eso hacías ya en Patria, creo, y lo sigues haciendo. Sí, pero aquí lo he desarrollado un poco más y hasta convertir esa especie de mosaico en una técnica de puntillismo, porque aquí las secuencias son breves, son muy breves. Ninguna debía sobrepasar las tres páginas de ordenador y algunas son, francamente, muy cortas. Y, entonces, echa en mano de una técnica de puntillismo, según la cual, uniendo todas las secuencias, no de manera cronológica o lineal, el lector puede ser capaz, espero, de formar un dibujo general, ¿sí? Entonces, esto, para que esto funcione, hay que respetar la serie de normas. Por ejemplo, el elenco de personajes no es corto, pero tampoco es excesivo. Y van reapareciendo. De manera que este tipo de lecturas suele dar, según me han dicho, una sensación de, ah, sí, como de reencuentros, que suele causar bastante placer. Y para afianzarlo, le pedí al editor que al principio de la novela pusiese un esquema con los personajes. Sí, el llama que hay, sí, muy gracioso. Sí, que además ilustra la estructura que tiene el libro. Está Tony en medio y... Y los otros como planetas alrededor de él, ¿no? Exacto, un mapa mental. Y es algo que siempre hago en las novelas. Siempre me hago un mapa mental como el que incorporáis en el libro, sí. Si no, al final no te aclaras. Y eso que en tu novela, como dices, no hay un gran elenco de personajes. Pero bueno, nos vamos a los diez o dos. Pero bueno, es una novela de ciertas dimensiones y creo que puede ser una ayuda útil al lector, que no la va a leer de un tirón por lo larga que es. Cuando reanude la lectura, echar un vistazo al esquema y decir, ah, sí, este era, este y tal. Sí, otra cosa que me ha parecido muy curiosa es el papel que le das a las notas anónimas que a lo largo de los años va recibiendo el protagonista. Y que él vive como una urticaria moral porque son notas en las que se le reprocha cosas de su vida. Es una especie de conciencia vicaria externa que va acotando por lo bajo su vida. Sí, todas las notas que le mete a alguien en el buzón, tanto en el piso matrimonial como en el siguiente hombre divorciado, pues son todas críticas. Le reprochan de todo, desde conductas hasta vestimenta o lo que sea. ¿Quién mete esas notas? Pues yo lo dejo al lector. Habrá que leer la novela. Efectivamente. En todo caso, la novela a mí me tiene prohibido desvelar la identidad de quien mete esas notas. Sí, pero cumple ese efecto. Va contrastando lo que él dice de sí mismo, de lo que opina otro, alguien crítico con él mismo. Sí, y ese contraste creo que es un aviso oportuno a los lectores para que consideren que todo lo que averiguamos en esta novela lo dice el protagonista y pudiera ser que no diga siempre la verdad o que no sea exacto. Entonces, ese contraste que forman las notas con lo que él afirma, pues creo que es como un aviso al lector para que se dé cuenta de que habría que tomar con pinzas lo que afirma este hombre. Sí. Los vencejos, el título no es casual. Además, no es casual la presencia de aves en tus obras. He releído alguna y tal y es una presencia constante en tus obras las aves. Los vencejos no es casual. Son protagonistas. El protagonista siempre está levantando la cabeza en su barrio madrileño de la guindalera para mirar los vencejos, pero también tiene un papel simbólico o metafórico, ¿no? Como es ave que nunca se posa en el suelo y es lo que pretende él un poco. Convertirse en vencejo, deshacerse. Él se va deshaciendo de libros, de propiedades, aligerándose para poder volar y no tocar el suelo, que es donde están los otros, que es lo que a él le produce esa molestia. Sí, eso es exacto. Y los vencejos también están en sus sueños. Él narra algún sueño en el que los vencejos lo salvan de caer al vacío. Los vencejos tienen un papel muy importante en la trama, puesto que el cumplimiento definitivo de la decisión de quitarse la vida él la hace en la plaza hasta la llegada del primer vencejo de la temporada y efectivamente, además de esto, tiene una función simbólica que no voy a aclarar por respecto a los oyentes. Y añadido a todo esto, diré que la palabra vencejo me gusta mucho y con todo esto me parecía que ya había motivos suficientes para titular la novela como la he titulado. Sí. Y ahora quiero que nos expliques en 1971 esa bofetada pedagógica que recibiste y que te convirtió en lector y en escritor. Porque me parece muy curioso, ¿no? Bueno, en aquellos años, años 60, principios de los 70 estaba muy popularizada lo que llaman la bofetada pedagógica. Es decir, nos decían que la letra con sangre entra y yo recuerdo a mi madre en la puerta del colegio diciéndole al fraile que me diese porque yo era muy díscolo, muy revoltoso y efectivamente el hecho de que se nos dieran bofetadas porque no nos portáramos bien, porque no atendiéramos, etc. pues era el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces llegó un día en que hubo que leer un libro a la fuerza, que es el primer libro que yo he leído que es el Azarillo de Tormes y no lo leí. El Azarillo de Tormes en la colección austral todavía conservo el ejemplar con prólogo de Gregorio Marañón en el que pone la novela Caldo porque da una imagen negativa de España. Se me hace mucha gracia. Bueno, el prólogo no era obligatorio pero sí el Azarillo y leí la primera página, no entendí nada leí la última pensando que esto como una novela policiaca si ya conozco la solución el resto ya me lo inventaré también pregunté a los compañeros y luego había un examen que consistía en resumir el contenido del libro más que nada para demostrar que uno lo había leído y entonces yo recuerdo que escribí que el Azarillo lo había escrito anónimo que me sonaba como Antonio y el fraile se dio cuenta que cuando fui a recoger el examen a su mesa y me lo tendió y yo alargué la mano él con la otra me sacudió una bofetada y me obligó a leer el libro. Bien, yo he sido docente durante 24 años me habría mordido la mano antes de sacudirle un cachete a un niño pero, y aunque no veo justificación pedagógica ninguna yo estoy agradecido a aquella bofetada porque me metió en el buen camino claro que me dolió y me asustó pero me metió en la senda de empezar a leer libros y los libros a mí me han salvado pues del pozo social en el que yo me crié y por eso no tengo rencor a aquella bofetada que es simbólica porque no fue la única, ¿no? y que por supuesto yo no justificaría desde un punto de vista pedagógico La bofetada del fraile te metió de lleno en la literatura y el hombre rebelde de Camus marcó, digamos, el territorio ético en el que te has movido siempre entonces, como homenaje Silvia nos va a leer un fragmento Ponte los cascos, Fernando Silvia nos va a leer un fragmento del último capítulo del hombre rebelde más allá del nihilismo que es mi capítulo preferido yo creo que tiene bastante que ver con este libro Lo tienes, y mucho Nosotros elegiremos Itaca la tierra fiel el pensamiento audaz y frugal la acción lúcida la generosidad del hombre que sabe en la luz el mundo sigue siendo nuestro primero y nuestro último amor nuestros hermanos respiran bajo el mismo cielo que nosotros la justicia vive entonces nace la alegría extraña que ayuda a vivir y a morir y que nosotros rechazamos en adelante aplazar para más tarde Yo creo que es un fantástico territorio ético en el que moverse Sí, bueno, yo le estoy muy agradecido a Albert Camus Yo tenía una moral más o menos rudimentaria de niño educado en la religión cristiana que me proporcionó unos rudimentos morales pues ya con 5 o 6 años yo ya sabía lo que estaba bien lo que estaba mal lo que se debe hacer lo que no se debe hacer claro que esa moral estaba supeditada a una recompensa en el más allá en el cielo y demás a mí Camus me enseñó me enseñó muchas cosas una de ellas es que todo acto debería concluir en un sí como dice el hombre rebelde o sea, es algo positivo para los demás y al otro hay que respetarlo siempre y la justicia existe la justicia es un invento nuestro no es un invento de la naturaleza y esto mejora la convivencia ninguna idea ninguna revolución ningún cambio es justificable si conduce a hacer daño a otros y esto para mí ha sido muy útil y me hace responsable también de mis palabras tanto de las escritas como de las habladas y me ha servido también y mucho en el ámbito privado también para relacionarme con los demás y un gran agradecimiento que tengo a Camus es que me ha ayudado a conquistar la serenidad creo que tenemos algún whatsapp Silvia sí alguno hay aquí hay un oyente que además me manda prueba tangible de que tiene el libro Los Vencejos con un vídeo y el tuyo de la gallera pues tenía que haber venido aquí al principio y se lo había dedicado amablemente Fernando y dice Tony el protagonista de la historia parece que necesita deshacerse de los libros para cumplir la fecha de suicidio bueno de sus libros de su ropa de sus utensilios de cocina y en algún momento menciona el célebre poema Machado de los hijos desnudos que van desnudos desnudos como los hijos de la mar es decir para llegar al final como entró en la vida sin nada y sin ataduras materiales y sin sentir pena en el último momento por sus libros y de hecho se siente liberado cada vez que suelta algún objeto alguna pertenencia suya por las calles otro oyente dice lo quiero tener y sobre todo leer en mayúsculas los vencejos tus que se lo encuentras en cualquier librería otro oyente apunta ayer vi una entrevista en página 2 a Fernando y me llamó la atención lo que le influye en su vida al ver que a mí cosa que tiene en común con nuestro Ramón bueno pero él saca más provecho que yo tengo que decir vale don Fernando ha sido un verdadero placer tenerle aquí lo mismo digo enhorabuena Bruno eres un campeón tío sí cosa que yo suscribo francamente cuando sí sí cuando cuando me he sentido toreado por un diestro es un lidiador además es muy fino es muy sutil nos hace una sección de libros cada 15 días que es un prodigio frente a la pedantería a la pomposidad y a esta gente que es un peñazo es un prodigio de finura que nos encandida a todos es un lujo tenerlo aquí entre los colaboradores yo me doy cuenta enseguida según las preguntas que me hacen y en este caso he dicho caramba este ha entendido bueno además que es como el George Clooney de las letras si fijas el pedazo los ojos azules el cabrón nos da envidia a todos hostia lo vamos a a derribar a elogios vamos a dar un bofetón al espabila como aquel que recibiste con el lazarillo Fernando un abrazo muy muy fuerte y gracias abrazo correspondido un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte